Usted sintoniza noticias en contexto. El avance informativo con las noticias más importantes a esta hora. Den Caraguá para el mundo. Noticias en contexto. Amigas y amigos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en este momento a través de noticias en contexto. El micro noticiero en la mañana a través de nuestra página en Facebook, Radio Darío 89.3. Les saluda Francisco Torres Tapia en esta edición de hoy jueves 1 de agosto del año 2019. Noticias en contexto. El gobierno notifica al Vaticano y a la OEA el fin del diálogo en Nicaragua. El nuncio apostólico Monseñor Valdemar Stanislao Sumertag confirmó que el gobierno de Daniel Ortega a través de la Cancillería envió una carta el 30 de julio pasado dirigida al Vaticano en la que notifica que da por terminadas las negociaciones con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Recibí una carta dirigida a la Santa Sede, no del presidente Ortega, pero sí del Ministerio de Relaciones Exteriores, con la firma del canciller Denis Mocada, en la cual, entre otras cosas, se comunica que la mesa de negociación se culminó con la ausencia definitiva de la otra parte. En este caso, la Alianza Cívica informó el nuncio Sumertag este primero de agosto. La delegación del gobierno no se presentó ayer 31 de julio a la sede del Incae al sur de Managua, en donde se realizaban las negociaciones, pero hasta ahora no ha notificado a la Alianza Cívica de forma oficial su decisión de no conversar a más con ellos. El canciller Moncada, a quien les informó sobre el término de las negociaciones, fue al Vaticano a través del nuncio Sumertag y hay información también que fue notificada la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos de Luis Salman. Noticias en Contexto. Hasta aquí Noticias en Contexto. Nos encontramos en otro momento. Usted sintoniza Noticias en Contexto. El avance informativo con las noticias más importantes a esta hora. De Encaragua para el mundo. Noticias en Contexto.